¡Que viva este vacío! ¡Que al lado voy a olvidar! ¡La boda es conmigo en la copa de la ciudad! ¡Gol! ¡De Ferro! ¡El optimista del gol Enzo Díaz! ¡El error! Gracias Martín Ríos, el error del arquero de Brón ¡Le quedó mansa! Lo que no pudieron hacer sus compañeros lo hizo el arquero visitante Enzo Díaz, como siempre, le quedó mansita la mando a la red ¡Gana Ferro en caballito esta final! ¡1 a 0! Y cuando no se puede, de alguna manera hay que hacerlo Y aparece Enzo Díaz, aparece Martín Ríos que le da la ayuda